Fernando Mier-Hicks, estudié Ingeniería Mecatrónica en el Pente de Montorrey, Campos de Montorrey y ahorita estoy aprobando mi doctorado en Ingeniería Aeroespacial en el EMF. Mi proyecto es un instrumento, una máquina que hace pruebas para satélites. Cuando tú mandas un satélite al espacio, obviamente tienes que asegurarte de que funcione muy bien. El espacio tiene un ambiente de vacío, de cero fricción y de partículas cargadas, lo que se le puede hacer como plástico. Mi instrumento lo que hace es hacer estas pruebas, que lo tienes que hacer de satélites mucho más rápidas y de una forma más fideligna. Estos nanosatélites, que son un nuevo tipo de satélites muy, muy pequeños, están, digamos, en una revolución, tienen que deslizar todo este panorama. Entonces, este tipo de instrumentos ayudan a poder lanzar cientos de estos nanosatélites al espacio. Mi proyecto, bueno, pues el ayudar a probar estos nanosatélites mucho más rápido y hacer posible la revolución de los nanosatélites, lo que nos puede traer muchísimas cosas como internet global a todo el planeta, internet satelital, puede aportar monitoreo al planeta, monitoreo a nuestros bosques, nuestras selvas, la deforestación ilegal, actividades criminales, muchísimas cosas que podemos ver desde el espacio. ¡Gracias! ¡Gracias!